Hola, buenas tardes pues, nos encontramos acá con otro video más, un saludo especial para don Daniel, pues que me dijo que nos saludara, bendiciones donde él se encuentre y pues acá estamos nuevamente con otro video. Si, queremos pues saludar a todos esos lindos suscriptores, a todititos en general, verdad? Todos, a todos. Aquí vamos a cantar esta cancioncita para todos ustedes, a todititos los suscriptores del mundo entero. Vamos a cantar esta canción en voz de Lidia y de Zelda, se llama... Mi alma solitaria de Galeano, de Gali Galeano, saludos a los de Colombia, allá saludos a todos. Saludos a la Argentina, a don Aníbal y a su hija Marleón. Vamos con esta cancion que dice así. Mi alma solitaria va, ahí va, pensando en el momento cruel de tu adiós. Dime dónde estás, dime dónde estás, mi alma llora, sangra mi corazón. Dime dónde estás, dime dónde estás, mi alma llora, sangra mi corazón. Dime dónde estás, mi alma llora, sangra mi corazón. Dime dónde estás, mi alma llora, sangra mi corazón. Dime dónde estás, mi alma llora, sangra mi corazón. Bueno, les salió muy bonita la canción. Es una canción muy bonita. Pues ahí saluda a todos nuestros suscriptores, a todas las personas que comentan siempre nuestros videos. No cansamos de darles, bendirles las gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de ver nuestros videos y de comentar nuestros videos, ¿verdad? Nuestros videos. De tomarse el tiempo. Una lluvia de bendiciones desde acá, desde El Salvador, desde San Antonio Riva. Y las peticiones que están pendientes, hayan pedido No hace falta que salga la luna. Han pedido Cama y Mesa. Algunas canciones que han pedido, pues, próximamente, ya hoy en mayo, pues, primero Dios, vamos a tener, vamos a estar con todo el grupo reunido porque vamos a ver si les dejamos el mes de las madres y felicitamos a todas las madrecitas del mundo entero. No solo para este año, sino que para una eterna vida. Bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y esperen al próximo video.